¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya vieron en la descripción del video, hoy les traigo la última versión de su WhatsApp Plus. Pero también te cuento que estuve leyendo todos los comentarios, como siempre, con mucha alegría y amor. Y se me hizo muy frecuente el comentario de que no pueden actualizar su WhatsApp Plus con un solo clic. Entonces, como todo el mundo me anda preguntando por qué no pueden actualizar su WhatsApp Plus, no solamente te voy a dar la solución definitiva, sino que también te voy a explicar por qué ocurre esto, para que estés tranquilo y seguro de que nada te va a pasar. Bien, entonces el problema es que cuando apareció la versión 24.20 la han querido actualizar con un solo clic y no se ha podido actualizar con un solo clic. Nosotros sabemos que la versión de AlexMods, el otro desarrollador, siempre que sale una nueva versión, doble clic y se actualiza facilísimo. Y eso estaba pasando con Yesimods, pero últimamente en la versión 24.00 y la versión que salió anteayer, 24.20, ya no está ocurriendo esto. Y te explico sencillo por qué ocurre. WhatsApp, como cualquier aplicación, y te hablo del WhatsApp normal, saca muchas versiones, muchas actualizaciones al mes. Y es más, te voy a poner aquí en la pantalla las múltiples bases de actualizaciones que ha tenido WhatsApp. Pero, ¿qué ocurre? Cuando un desarrollador como AlexMod, Yesimod, Fowat, MB, cualquier desarrollador de un WhatsApp alternativo va a empezar a crear una de sus versiones, lo que ellos hacen es tomar una base de WhatsApp, una base actualizada, y empiezan a modificar, empiezan a agregar sus efectos, sus opciones, a editar su WhatsApp para crear su WhatsApp modificado. Desde que empiezan hasta que termina, puede pasar semanas, a veces meses, y en ese lapso, WhatsApp se va a seguir actualizando. Entonces, lo que ocurre con Yesimod, Yesimod ha estado utilizando la versión 2.22.24.78. Esa es la versión de base de WhatsApp que usó Yesimod, tanto para su versión 23.50, que salió en diciembre, para su versión 24 y para la versión 24.20, que es la que salió anteayer. Entonces, ha sacado tres actualizaciones con la misma base. Y aquí viene el problema. La versión de AlexMods 17.20, que fue la última que él sacó, tiene la misma base 22.24.78. Eso lo sacó AlexMods en diciembre. Y seguro que la próxima versión que AlexMods saque, de repente en enero, febrero, ya estamos terminando enero, cuando él saque su versión nueva, va a ser una versión con una base más actualizada, porque eso es lo bueno de AlexMods. Cada vez que él saca una nueva versión, su base, con la cual crea su nueva actualización, es una base más actualizada. Pero eso no ha ocurrido con Yesimods, porque sacó su versión 24.00, pero no actualizó la base. Es la misma base que tenía su versión 23.50. Por eso, cuando lo has querido actualizar, en realidad no es una actualización. El sistema, tu Android, va a detectar que es la misma base de WhatsApp. Y al ser la misma base, no puede haber una actualización. No vas a actualizar a lo mismo. Por lo tanto, ocurre un error. Así que si quieres actualizar a la última versión de WhatsApp Plus, de Yesimods o de AlexMods, en este caso, si es que has venido actualizando las versiones de Yesimods, vas a tener que hacer eso. Borrar tu versión anterior, y luego volver a instalar la última versión de Yesimods, que al final, en realidad, no es última versión. Es la misma versión, solamente que ha cambiado el nombre de su versión, pero sigue siendo la misma base. Por otro lado, si has venido actualizando las versiones de AlexMods, no hay ningún problema. AlexMods, cada vez que saca una versión nueva, y eso es lo que me gusta de AlexMods, cada vez que te lanza una nueva versión, también te lanza una nueva base. No está usando la misma base reparchada. Así que, si al final, vas a instalar la última versión de Yesimods, es muy probable que te encuentres con este detalle, que no se va a poder actualizar directamente. Así que, vamos a tener que realizar un procedimiento diferente, que ahora mismo te voy a explicar. Y si vas a instalar la versión anterior de AlexMods, pues lo mismo te va a ocurrir, hasta que AlexMods saque su última versión. Y ahora te explico, cómo instalar con un método 100% efectivo. Así tengas el WhatsApp normal, o cualquier otro WhatsApp. Así que, si tenías el WhatsApp Plus de AlexMods, o Yesimods, y no se actualizó, primero vamos a Plus Configuraciones. Ahora, vamos a asegurarnos de ir a la pestaña Temas, y vamos a escoger Restablecer Preferencias. Así vamos a evitar cualquier error de incompatibilidad, según algún tema que tú hayas manualmente creado. Entonces, vamos a dejar nuestro WhatsApp Plus, o WhatsApp normal, tal como viene configurado de fábrica, antes de tener que actualizarlo. Y ahora sí, vamos a las opciones de ajustes, y en ajustes, vamos a dirigirnos a la pestaña Chats. ¿Para qué? Para crear una copia de seguridad, por si acaso, y asegurarnos de que nuestras conversaciones no se vayan a perder. Hacemos clic en crear copia de seguridad. Esta copia de seguridad se tiene que crear en la memoria interna. Y ahora te cuento que esta copia de seguridad se te va a borrar si es que eliminas el WhatsApp en este momento. Para que eso no pase, tenemos que ir a nuestro administrador de archivos, y nos vamos a dirigir a una ubicación específica. Vamos a entrar a la memoria interna, y vamos a buscar la carpeta Android. Luego vamos a la carpeta media, y dentro de media vamos a buscar la carpeta con WhatsApp, que es la que tiene nuestra copia de seguridad, la que acabamos de crear. De hecho, vamos a entrar a Databases, y vamos a ver todas las copias que se han creado, incluido la que se acaba de crear en este momento. Así que esta carpeta con WhatsApp tiene que ser renombrada para que no se vaya a borrar la copia de seguridad que acabas de crear. Entonces vamos a renombrarla. Vamos a los tres puntitos, voy a escoger cambiar nombre, y le vamos a agregar algo, por ejemplo, 2023. ¿Para qué? Para que al tener otro nombre, en el momento que yo desinstale mi WhatsApp Plus o mi WhatsApp normal, no se me borre la carpeta con las copias de seguridad. Y ahora sí, ya está protegida la copia, y ya podemos desinstalar nuestro WhatsApp. Pero no lo desinstales de esta forma. La forma correcta para que no queden archivos residuales es entrar a la Play Store, y aquí vamos a escribir WhatsApp. En lugar de darle a abrir, entramos, y vamos a escoger la opción desinstalar. Una vez que aceptamos, se va a desinstalar de una forma más profunda, evitando cualquier conflicto o archivos residuales. Y esa sería la forma correcta de desinstalar. Pero si tú de repente te adelantaste y desinstalaste de otra forma, pues vas a tener que volver a instalar la versión que tenías previamente, y luego desinstalar desde la Play Store. Y ahora sí, vamos a dirigirnos a nuestras descargas, o donde sea que lo hayas guardado, y vamos a ejecutar el instalador de la última versión de WhatsApp Plus 24.00, de Yesimods. Una vez que ejecutamos, vamos a esperar unos segundos, y ya estaría instalada la última versión de tu WhatsApp Plus en tu dispositivo. Pero antes de empezar a llenar nuestros datos personales, vamos a tener que restablecer la copia de seguridad que habíamos dejado en nuestra carpeta. Así que vamos a regresar nuevamente al explorador, y vamos a buscar la carpeta que habíamos renombrado con la copia de seguridad. Voy a dirigirme a la raíz de mi equipo, en este caso vamos a teléfono, luego vamos a la carpeta Android, dentro de Android vamos a la carpeta media, y aquí estaba guardada la carpeta con WhatsApp 2023. Así le puse yo. Pero en realidad debe llamarse con WhatsApp, como esta que está acá. Y esta es la nueva con WhatsApp, así que vamos a cambiarla por la con WhatsApp 23. Para eso voy a borrar la nueva que se ha creado, para que no haya conflicto, y listo, ya está eliminada. Ahora, a la carpeta con WhatsApp 2023 le vamos a cambiar de nombre, y simplemente le vamos a dejar con el nombre con WhatsApp, nada más. Ya está, vamos a cambiarle el nombre, borramos el 2023, que se agregó para que no se vaya a borrar al momento de desinstalar, y ya está. Ya está nuestra carpeta con WhatsApp, con todos los datos que teníamos en nuestra versión anterior de WhatsApp. Y ahora vamos nuevamente a nuestro WhatsApp. Un ratito, déjenme mover el ícono, porque no me gusta que esté atrás. Ya, ahora sí, entramos nuevamente a nuestro WhatsApp, y le vamos a dar al botón aceptar y continuar, que es este que está aquí abajo. Y listo, vamos a llenar nuestros datos telefónicos para ingresar a nuestra cuenta. Bueno, una vez que ingresas tus datos, vamos a esperar el mensaje de verificación, y ya estaría confirmado para que reconozcan tu cuenta de WhatsApp. Vamos a darle permitir, siempre hay que darle todos los permisos necesarios, y estaría detectando la copia de seguridad que creé hace unos momentos. Así que le damos a restaurar, y ya estaría completamente actualizado, y cargando la copia de seguridad que tú has creado. Y te recuerdo que esto solamente lo vas a hacer por esta oportunidad, en la cual Yesimods está sacando versiones con la misma base. Ya que en el futuro, alguna nueva versión de Alex Mods, o Yesimods mismo, que venga con una base de datos más actualizada, solamente ejecutas el instalador, y ya estaría actualizado. Y bien, si te ha gustado el video, no te olvides de dejarme un like así de grande, y tocarme la campanita, para estar al tanto de mis próximos videos.